Uno de los trailers presentados durante el Disney Plus Day fue el de Moon Knight, que es uno de los héroes más oscuros de Marvel. Y en este video vamos a analizar este primer adelanto para explicarte los detalles más importantes que encierra y nuestras teorías de lo que podríamos ver en la serie. ¿Listos? ¡Comenzamos! El trailer comienza con el rostro de Mark Spector, abriendo los ojos como si cobrara conciencia. Y es que este personaje no siempre sabe dónde está ni qué es lo que estaba haciendo, ya que sufre de Trastorno de Identidad Dissociativo, es decir que tiene múltiples personalidades que toman control de él. En los cómics la personalidad principal es Mark Spector, un ex agente de la CIA que se convierte en mercenario y durante una misión es asesinado cerca de un sitio arqueológico donde es revivido por Khonshu, el dios egipcio de la luna, quien lo convierte en Moon Knight, el caballero de la luna, dándole habilidades sobrehumanas que dependen del ciclo lunar. Bajo la luna llena es más poderoso y en la luna nueva sus poderes son limitados. Pero en algunas versiones de los cómics no queda claro si esto también es parte de su locura y Mark Spector en realidad no tiene ningún poder. En otra escena vemos a Mark en un museo y puede que cambien su muerte del sitio arqueológico por una muerte dentro de este museo, en donde parece como si estuviera robando algo, porque el museo se ve cerrado y Mark lleva una mochila muy apretada a su pecho. Aquí Mark se detiene frente a una exhibición de dioses egipcios y noten que cuando sale del cuarto su reflejo doble se queda quieto en el vidrio, como una metáfora de sus otras personalidades que en los cómics son Jake Lockley, un taxista que es la personalidad que asume para enterarse de todo lo que dice la gente en el bajo mundo de la ciudad. Y la segunda es Steven Grant, un empresario multimillonario que digamos que es el que le patrocina sus cosplays. Y en una escena más adelante muestra otra personalidad, que es la de Mr. Knight, el cual viste un traje blanco con guantes del mismo color. Esta es una personalidad que utiliza como investigador para analizar las escenas del crimen y hasta para trabajar con la policía. Después volvemos al museo y lo vemos escondiéndose con pánico entre las exhibiciones. Y es que en el fondo hay una figura siniestra caminando. Se alcanza a ver uno de sus brazos y sus ojos brillantes. Este probablemente sea una manifestación del dios Khonshu, que lo está buscando. Luego vemos a Mark en un depósito, a donde lleva una maleta que podría ser la misma que tenía en el museo. Tal vez son objetos robados que intenta esconder. De acuerdo con los productores de la serie, esta tendrá un poco del estilo de Indiana Jones. Me imagino que se refieren a algún tipo de misterio relacionado con objetos antiguos que los llevará alrededor del mundo. Ya que en los cómics también hay algunas reliquias que guarda el culto a Khonshu, que tienen la bendición de su dios y que Moon Knight usa como parte de su arsenal de armas. Tal vez aquí Mark no será revivido, sino que recibirá una maldición de Khonshu por robar algunos de sus artefactos. Y se verá obligado a buscar el resto de las reliquias por todo el mundo. Ya que la mayoría de las escenas no parecen ser de calles en Estados Unidos. Y el museo se supone que se filmó en Budapest. Tal vez van a estar en esa y otras ciudades de Europa o África. En otra escena lo vemos ya vestido como Moon Knight, golpeando algo en el suelo de un baño, donde parece que ocurrió una pelea. Pero no vemos a nadie tirado alrededor y ni siquiera podemos ver a quien está golpeando porque la capa nos tapa. Pero tampoco parece que quepa una persona debajo de Mark. Tal vez en su locura, Mark está peleando contra algo que no está ahí, como una visión de Khonshu o pelea con otra de sus personalidades imaginarias. Y noten el diseño de su traje que es muy creativo. De la forma como lo dibujan en los cómics, este traje parece el típico traje de látex o una armadura táctica de las fuerzas especiales. Pero en la serie tiene un relieve como si fueran vendas atadas a su cuerpo, tal como una momia egipcia. Y creo que ese detalle le va muy bien a este personaje. En otra toma lo vemos correr junto al río y hacer un salto casi imposible entre los tejados. Así que posiblemente Moon Knight sí tenga algún tipo de poder en la serie y no sea solo parte de su locura. Y después lo vemos volver en sí con sus nudillos llenos de sangre y se encuentra rodeado de gente golpeada en medio de una calle. Seguramente una de sus personalidades más salvajes tomó el control cuando estos sujetos lo perseguían y ahora Mark no sabe qué sucedió. Y hay una escena más que como el tráiler estaba mezclado con escenas de las otras series, muchos no se dan cuenta de que es parte de la serie de Moon Knight. Y es esta, de una mujer que es arrastrada a las sombras dentro de una cueva. Esta es la actriz Mae Calamawí, quien es parte del elenco confirmado de Moon Knight. Y aunque no se ha revelado su papel, es casi seguro que sea Marlene, la novia de Mark en los cómics, que es una historiadora del arte e hija de un arqueólogo. Y esta cueva podría ser precisamente una tumba en un sitio arqueológico. Y es muy difícil ver quién la jala a las sombras, pero no parece ser un humano. Su mano tiene forma de garras, sus brazos son negros y parecen cubiertos de pelaje, y tiene brazaletes dorados en las muñecas, por lo que creo que podría ser el dios Anubis. Este dios egipcio tiene forma de un chacal negro, usa brazaletes como esos, y se le considera el guardián de las tumbas y de la vida después de la muerte. Así que este podría ser Anubis resguardando una tumba y llevando a Marlene al inframundo. En los cómics, Moon Knight en realidad no ha peleado directamente con el dios Anubis, pero ya se ha enfrentado a algunos seguidores de él. Y además, la sinopsis de la serie menciona una guerra entre los dioses sobre el fondo del Egipto Antiguo y Moderno. Así que Marvel podría estar expandiendo su panteón de dioses con esta serie, y eso le facilitaría el camino para que luego veamos a más dioses en la película de Thor Love and Thunder, donde aparecerá Gore, el asesino de dioses, un personaje que ha perdido la fe en los dioses porque cree que solo están utilizando a la gente, así que viaja por el universo matándolos. Aunque tal vez por las fechas sea más bien Thor quien prepare el camino para esta serie, ya que Love and Thunder tiene fecha de estreno para julio del 2022. Probablemente esto sea después de que termine Miss Marvel en Disney+, así que Moon Knight saldría unos dos meses después, más o menos a finales de septiembre o principios de octubre. Y creo que ese mes de Halloween es muy apropiado, ya que parece que Moon Knight tendrá bastantes elementos de horror, e incluso se rumora que podría haber un cameo de Blade el cazavampiros. Y eso es todo del tráiler de Moon Knight, díganme qué piensan de esta serie en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales para ver más videos como este. Gracias y hasta la próxima.